Música Una verdad que nosotros venimos trabajando con los alcaldes en todos los temas correspondientes a su plan de desarrollo, a su cumplimiento que le tienen que dar y dentro de la parte presupuestal ayudarles y enfocarlos en estos proyectos para que puedan tener un feliz término en lo que tiene que ver a recursos y a su vez también pues trabajar de la mano de ellos en algunas partes, en la parte social que ha venido el gobernador impulsando, el señor gobernador a través de su presidencia en la junta directiva IFINorte para llegarles a estos municipios y retribuirles lo que gana IFINorte, una parte para poder llegar con implementos deportivos, para ayudar a la implementación de esas escuelas de formación en lo que tiene que ver a la parte agrícola con un programa que lanzamos el año pasado y que este año continúa que es abonos sin ningún costo para el sector campesino, que se trabajó con 18 municipios el año pasado, la idea es que este año se trabaje con 20 municipios para que se beneficien, no los 670 familias que se beneficiaron sino unas 900 o a mil familias y esto nos ayuda pues a llegar a estos sectores un poco olvidados. Y también en la parte de instrumentos musicales, es así como estuvimos en el municipio de Chitacá entregando unos instrumentos musicales que ayudan a estas actividades que tienen los alcaldes a fomentar la cultura y que es algo que ha priorizado el señor gobernador. También nominculamos algunos programas como es el programa que tenía la primera dama, la gestora social en lo que tenía que ver a la recuperación del seno a aquellas personas que han tenido cáncer, ahí estuvo también IFINORTE aportando unos recursos y sucesivamente en algunas actividades, pero enfocando a IFINORTE en ese plan de que los alcaldes confíen en IFINORTE, que es un socio estratégico de ellos para ayudarlos, impulsarlos en las diferentes actividades.